Nosotros salimos al terreno para prevención. ¿Qué tipo de campaña? Campaña de toma de glucemia y a la vez con la gente del hospital Cuyen se está tomando presión arterial y control de pies también con la podóloga que tenemos en la institución. ¿Cómo se realizan estos controles? Estos controles se realizan dos horas de mañana temprano en ayunas, tiene que ser generalmente, ¿no es cierto? De 9 a 11 de la mañana para que los valores den reales. Yo por ejemplo soy hipertenso, estoy medicado y ahora creo que no sé cuánto tenía, 13, 7 creo. Y la diabetes no, siempre estoy ahí medio sobre la raya, pero trato de controlarme a ver qué es lo que pasa. ¿Es útil este tipo de operativos? Yo considero que sí, sí es útil y es importante porque hay mucha gente que no sabe. La importancia del diabético es hacer prevención en el pie sobre todo. No es, o sea hay un mitos que tenemos que tirar por el suelo, que porque sos diabético te van a acordar el pie, no es así. Vos tenés que controlarte con controles dos veces al año y el podólogo que está capacitado para eso te va a decir cuánto tenés que volver, qué es lo que tenés que hacer. Son muy simples los cuidados, que no tengan miedo y bueno, y controlarse y hacer prevención porque la diabetes, cada vez hay más gente diabética en Argentina y en el mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede llegar a detectar? ¿Cuáles son los casos que se pueden llegar a ver? ¿En pie diabético? ¿En pie? Sí. Bueno, el pie, o sea tenés que tener alerta a cuando tenés callosidades, cuando tenés, te pusiste un calzado y volvés a tu casa y tenés alguna parte del pie que está rojo, dematizado, ahí tenés que abrir los ojos, cuando tenés que controlarte los hongos, porque los hongos son entradas de bacterias.